Música Y de su vida De su cuerpo Y de sus noches Con Dios Me enamoré como Música Y siento Que no estoy arrepentido Disfruto de tu experiencia Hasta que Mi ansiedad Fui dueño Y me soltó De su agua Tan tú eres A veces Tienes un pie Música Y me sorprendió Por su ventana Y me enamoré Y me enamoré Hasta que Hasta que Y perdonaste señora Pero cuando la no llora El silencio No es un remedio Para calmar El sufrir Hasta él Hasta él Mi dulce nada delante Supe que tiene tu amante Alguien Y siento Saliendo Ni a lo mismo Que a mí Que a mí Fui dueño De su amor Y de su amor Me sorprendió por su encarga Por la vida mía Hasta allá Y perdón usted señora Pero cuando la alma llora El silencio no es remedio Para calmar Y sufrir Más allá Más allá Mi dulce no me llame Supe que tiene otro amante Alguien que quizás con el tiempo Y era lo mismo que a mí ¡Eso! Más allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanos, Mati! ¡Gracias, hermanos, Mati! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!